La caribeña, la caribeña La caribeña, el sorteo autorizado por Edu Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 30-34 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas Y certificadas por los delegados de este sorteo Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos Llegó a Colombia raspa y listo, la manera más fácil de hacerte millonario Son 34 mil millones de pesos en premios Se encuentran todos los puntos supergiros del país Y cambia tu vida en un instante Raspa y listo, autoriza Col Juegos Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy En la primera balota tenemos el número 5 En la segunda balota tenemos el número 3 En la tercera balota tenemos el número 3 Y en la cuarta y última balota 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 Para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 9 ¡Gracias! 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 Gracias.